bueno hola 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 esto bueno es para poder este iniciar con esto de enseñanza de ajedrez así que estamos haciendo solamente una prueba de cómo se realiza una grabación una publicación así que vamos a empezar con esto y bueno después vamos a ir un poco en serio entonces vamos a hacer una pequeña partida una de 10 minutos más 5 segundos de incremento a manera de ir calentando esto de lo que son las grabaciones y la publicación de ajedrez pero vamos a tratar de hacer algo bien no fue una defensa siciliana nosotros bueno he estado practicando una línea voy a ponerla en práctica ahora es una siciliana abierta jugando con g4 no para obstacalizar auto para obstruir al alfil blanco de las negras y también hacer un futuro ataque al enroque del rey negro está jugando una siciliana clásica hacemos de 4 caballo por ahora la clásica podría sacar caballo a f6 para jugar una naido atacando nuestro peón nosotros defendemos con caballos c3 si esta es una acción típica de la naido pero primero siempre viene con caballo f6 atacando nuestro peón en este sentido vemos que ya podemos hacer la ruptura el avance perdona es a g4 en caso de que saque su caballo nosotros lo empezamos a molestar lo cierto que nos incomoden cuando hacemos nosotros g4 que nos avance en el peón de h entonces vamos a hacer ese movimiento no veamos que no puede tomar con el alfil porque está defendido con nuestra dama cuál es nuestra idea organizar rápidamente un ataque por el flanco del rey es una partida lenta así que vamos a ver cómo nos va bien no está siguiendo los principios de la siciliana ya tuvo que haber sacado el caballo pero está viendo que nosotros estamos estorbando en este sentido estamos viendo que nos está cediendo completamente el control central y como nuestra intención es enrocarnos en largo y atacar en el flanco del rey vamos a lanzar los peones del flanco del rey controlando completamente el centro ahora como podemos ver ya tenemos control de muchas casillas centrales ahora vamos a empezar a sacar piezas e incluso incluso podemos no quiero debilitar el enroque quiero avanzar nomás al al ataque estamos viendo también que está el negro dando una opción de ruptura yo puedo lanzar mi peón de h para poder cambiarlo o hacer una abertura en este sector pero bueno vamos a seguir desarrollando piezas no flancheteas al fin nosotros sacamos vamos a empezar a vamos a buscar el enroque tenemos controlado completamente el centro veamos cómo ya se está queriendo enrocar vamos a hacer el el ataque completo y al al flanco del rey vamos a buscar la ruptura en h5 tenemos el alfil apuntando podemos traer el otro alfil apuntar la torre apunta traemos la dama apuntar cuál es nuestro plan debilitar el enroque haya caballo y alfil están atacando a nuestro caballito pero están nuestro caballito completamente defendido ahora veamos que el rey tiene dos opciones en este momento la del rey de las negras o enrocarse en corto en donde ya nuestro ataque ya está muy avanzado o permanecer en el centro no es una opción buscar el enroque largo porque no tiene un enroque veamos que está debilitado por haber hecho a 6 en este caso no nos preocupa mucho nos preocupa no nos preocupa que ya empieza a desarrollar sus piezas porque nosotros sólo sacamos la dama y enroque estamos a dos movimientos de enrocar nos no seguimos llegamos de una vez la ruptura veamos que si avanza el peón de g nos favorece porque abrimos la diagonal para nuestro alfil lanzamos el peón estorbamos hasta el fil a ver qué hacemos aquí estoy tentado de tocar una vez me preocupa tener rey en el centro eso no me preocupa tanto es más hasta podría cerrarlo el centro para que no tenga opciones de hacer algún contrajuego en el centro negro no sirve pero me preocupa que quedaría estaríamos debilitando la casilla de f5 en caso de que avancemos también el peón con nuestro plan molestar alfil en este momento no podemos también avanzar más el rey no se ha enrocado no puedo abrir porque le abro la columna cambiamos torre lo cerramos el centro o lo dejamos abierto no podemos tomar porque le activamos la dama inmediatamente no viene el caballo molestando ahora si también surge la opción de cerrarlo puede ser que le demos tanto a la condición de que se enroque y otra también es simplemente ignorar desarrollar la dama buscar el roque largo el caballo a b4 me incomoda en el futuro si vamos a buscar enrocarnos lo que no nos afecta si nos toma tomamos si toma tomamos no veo bien claro cuál es su plan no puede tomar porque seguimos controlando el control del caballo quiero que se enroque para abrir líneas también lo que podemos hacer era desarrollar el alfil no a d3 protegiendo el peón de efe también abriendo la diagonal ya pudimos haber hecho eso creo que la mejor opción estoy bueno ahorita concentrándome en lo que es la grabación y las partidas así que no estoy pensando muy bien tenemos que tenemos bastante espacio en el flanco del rey toma tomamos veamos que tiene que tomar así que tomamos y está tocado la torre ya no ganar un tiempo si eso es cierto no pueden tomar ahora el peor ahora ya completamente han perdido el enroque y creo que aquí podemos tomar no le abrimos la columna nuestra torre porque si toman el peón de efe quedan dos peones aquí completamente aislado tres columnas vamos a tomar tomamos y sea torre por torre por no no podemos hacer eso avanzamos primero el peón defendiéndolo y ganando más espacio lo cierto ahora hemos ganado la columna entonces vamos a concentrar todos los ataques en el flanco del rey pero ahorita que el rey de las negras está en el centro creo que ya es interesante empezar a atacar entonces podemos abrir a peón por peón por si caballo o peón por una dos tres piezas están atacando y una dos tres piezas están defendiendo podemos agregar un atacante más mientras nos trocamos bien nos molesta la dama nos molesta el salto a b puede que sí por lo tanto no puedo venirme a d3 pero quiero mantener la presión todavía sobre esta columna vean que en este momento no pueden tomar porque dama por caballo por y caballo por estamos entrando con un posible doble aquí es más creo que podría avanzar podría tomar bueno su rey se quedó en el centro podemos traer la torre también a presionar esta debilidad en f7 no me gusta que ninguno de mis peones están aquí defendidos son todos una debilidad pero podemos abrir líneas directamente aprovechando que su rey está en el centro y él lo atacamos con todo en este momento ya de pensar en el ataque una vez que ya nos hagamos más cancheros en esto de las grabaciones de poder concentrarnos en dos cosas a la vez yo no puedo concentrarme en dos cosas no puedo caminar y mascar chicle a la vez entonces este cuando podamos hacer eso ya vamos a hacer un poquito de partida un poco más rápida también la intención de esto de practicar esta grabación es de que podamos hacer algunas transmisiones en vivo a través del canal de youtube para que podamos entrenar que bonito nos avanza el peón defendiéndolo y atacando nuestro caballo ya nosotros lo que tenemos que hacer entonces es reciclar nuestro caballo me gustaría traerlo una vez al ataque o por qué no venía un poco más pasivo tocar el peón si veamos que está bien defendido y si él lo avanza nosotros simplemente seguimos abriendo más el frente entonces vamos a tocarlo ese peón vemos que ya no lo puede avanzar y no puede traer más piezas al defenderlo no tiene el caballo en este momento no tiene saltos muy buenos está todo controlado no hay más formas de agregar defensor al peón por lo tanto este peón ya está perdido por eso a saber si se queda ahí tomó con caballo a caballo por tengo dama que está de espaldada por la torre estaríamos ganando un peón si trata de defenderlo el peón tenemos peón por a caballo por tenemos dama por es cierto que no está tocando aquí el peón pero al hacer el cambio de dama quedamos igual no pero todo está abierto a ver peón 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 por caballo por dama por dama por caballo por caballo por queda este peóncito aislado esa línea no me gusta mucho y bueno se lanza con el peón no no claro su idea quizás sea avanzarlo avanzar los peones del flanco del rey aprovechando que yo estoy enfocado pero creo que lo tengo todo controlado ahí a ver a ver a mí me molestaba que haga e5 pero ahora puedo comer ese peón caballo por caballo por dama por dama por torre por y creo que la tengo no me molesta porque está defendido el peón entonces vamos a comernos ese peóncito no tenemos más comamos que es un peón eso dama por cambiamos las damitas que tenemos materiales más un peón siempre se agradece no y quiero doblarme en esta columna vamos a vamos a a sacar el alfil saquemos el alfil no no veamos que está atacado ok nos hace esa con la torre me gusta porque ahora doblado veamos que tenemos una entrada en el punto de de obviamente la puede eso la tiene que defender con la torre y podemos cambiar torres aquí tenemos un 3 contra 2 que fácilmente podemos a ver que podemos hacer cambiamos torres torre por torre por torre por tengo todos los peones avanzados estos peones están frenados los frenos con bb4 y estos peones nos avanzan y el rey viene y apoya a la casilla a estos peones para que avancen entramos en ese finalito entremos ese finalito me gusta no ahora vemos que este peón está frenando a estos dos no y lo que tenemos que hacer cuando es un final es activar nuestro rey tenemos a me deje esa uy qué dolor qué dolor qué pena rayos y centenas rayos 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 me lo dejé ese peoncito bueno nos toca tirar el peón del flanco del rey rayos 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 ray esto ya está un poquito tablífero como me pude olvidar defender ese peón muy rápido ahora puedo tomar peón por alfil por alfil por peón por alfil por alfil por peón por y si vengo le estoy cediendo el ingreso y se lo traigo ahora a mi rey veamos que el rey no puede entrar enloquetemos a esto y aquí lo volvemos a frenar piensa rápido piensa rápido vamos a hacer esto si vamos a hacer esto me preocupa este 3 contra 2 acá pero quiero sacar la ventaja en mi 3 contra 3 aquí en mi 3 contra 2 aquí ya me hace esa ahora si lo puedo frenar aquí a estos dos espera peón por peón por lo freno a estos avanzamos el peón de a se toma tendría que tener el rey en b3 mi idea era traer el rey a b3 y hacer la apertura aquí era que yo que sea como el peón no puedo llegar a tocar este tema está todo cerrado vamos a hacer eso pensamos el peón de can si debí primero haber puesto aquí vamos a tocar el peón de allá que se avanza queda este peón débil y lo podemos avanzar y lo podemos avanzar tengo que venir a defender aquí esa estuvo buena creo que esto se está tirando una tabla vamos a tener que generar aquí tengo que venir a tomar estos peones sacrificar a este todavía se puede ganar todavía se puede ganar ok ok me hace esa si se tiramos este peón aquí corremos claro me va a hacer hacke tengo que venir este peón lo frena a este bien claro ahora quiere hacer hacke sigamos avanzando el peón ahora si cayó el peón ok ok y esto es tabla bueno una tablita vamos a ver vamos a ver donde se nos perdió la partida vamos a revisar la partida a ver donde fue nuestros errores ok bien bien tengo una leve ventaja aquí tenemos una buena ventaja peón por estar correcto el error que estuvo correcto aquí la computadora no le gusta retroceder a la computadora quería venirse a G2 a G2 a F2 perdón para apoyar el avance de los peones no aquí ya no puede tomar el peón porque cae la dama tiene mucho sentido si aquí creo que ya empezó a perder la ventaja que tenía no le gusta mucho justamente no le gusta el caballo porque defiende y como que no ganamos nada esa no le gustó claro teníamos que frenar el avance de los peones dama por dama por cambiamos aquí estamos en una situación igualada con una ventaja de un peón doblamos cambiamos todo aquí tenía que haber avanzado defendiendo el peón no sé se me fue me emocioné y quise venir a frenarlo y aquí pierdo la única aquí también dos veces ahí pierdo la única ventaja que tenía pero aún es ganable jugado bien se puede ganar vengo con el rey a apoyar el avance aquí la computadora quiere avanzar para crear el peón pasado de esa manera el rey no se puede despegar de este flanco y puedo venir a apoyar con el alfil y el rey a estos dos peoncitos que están acá esa hubiera sido una buena idea poniendo todos los peones en negra de esa manera el alfil no puede venir a atacarlos y el rey se tiene que cuidar concepto básico y finales crea un peón pasado se me fue ya pierdo nuevamente la ventaja que tenía cambio, cambio que no era muy buena idea aquí ya las negras tienen ventaja veamos la barrita como como la barrita ya le da ventaja a las negras justamente porque ya evita que yo venga a proteger a los peones del flanco del rey queriendo causar un contrajuego veamos que también una de las opciones era lo que decía subir el peón a G5 para frenar el avance del peón de F6 otra cosa que se me fue por apurado pero bueno estas son cosas que vamos a ir puliendo la idea es que yo también vaya aprendiendo bastante quiero mejorar mi ajedrez pero aquí fue mal venir con G3 porque la idea era sacrificar este peón para venir y apoyar el avance de estos peones este peón que esté en blanca tengo que ponerlo en negra y cambiarle el alfil o quizás hubiera sido bueno cambiarlo acá bueno hasta aquí bueno esto es ya muy tablífero justamente por el hecho de que este peón esté en blancas este tengo que tirarlo este debía verlo es que tiene un peón pasado peligroso acá solo tengo que pelear por las tablas aquí bueno se nos escapó la partida en dos oportunidades unas tablitas bien bueno como pruebas como entrenamiento para transmisión está muy bien veamos como nos va saludos nos vemos en la próxima partida